Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy después de mucho tiempo voy a hacer una guía que llevo mucho tiempo diciendo Y que oye, que es una guía muy importante sobre todo para todos aquellos que quieran eliminar a los enemigos Desde posiciones que desde otra manera no sería tan eficaz ni posible Como en este caso voy a enseñaros como utilizar al 100% las granadas ¿El por qué? Porque obviamente la gente está acostumbrada a tirar las granadas y obviamente no matar con ellas O si matan no suele ser una forma nada práctica Para empezar, ¿cuánto tarda la granada en explotar? He estado calculando gente y es un total de 3 segundos y medio, ¿vale? Desde que tú le quitas la anilla hasta que explotas son 3 segundos y medio Por tanto, una cosa muy importante en este videojuego es el saber hasta cuándo calentar la granada ¿A qué se le llama calentar la granada, gente? Vale, de normal la gente que acaba de empezar en el juego todo esto suele tirar la granada tal cual así Vale, esto no sirve absolutamente que para nada, bueno, sí, te puede servir para romper algún que otro dispositivo y etc, etc Pero si lo que se pretende es matar a un enemigo que está oculto detrás de un escudo, detrás de algún sitio Con este calentamiento que en esta granada lo que tendríamos que hacer es justamente calentarla Vale, a eso se le llama calentar Calentar significa el tener la granada sostenida en la mano Y justamente cuando hayas calculado el tiempo que le queda a la granada Blablabla, hay unos numeritos ahí por los aires Y en resumen, cuando se ve perfectamente cuando va a explotar, pues justamente la lanza se explota justo cuando tú quieres y donde quería Caramelo, ¿cómo sabemos cuándo va a explotar la granada? ¿Hay algún indicador? Sí, vale, cuando nosotros como estáis viendo calentamos la granada Veis que se va poniendo esa retícula de una manera parpadeante Pues bien, como he dicho al principio, tarda 3 segundos y medio la granada en explotar Y justamente, como estáis viendo, empieza a parpadear Pues justamente cuando deja de parpadear es cuando explota Amigo, si ves que no parpadea, no te preocupes, has muerto ¿Se puede cancelar la granada una vez que ya le ha quitado la anilla? Es un poco lógico, pero sí, sí que puedes, ¿vale? Tú puedes, en este caso en PC, tú puedes darle a la jefa a tirar la granada Pero si cambias de arma, se cancela, ¿vale? En consola más lo mismo, tú puedes calentar la granada o estar con la granada en la mano Pero si cambias de arma, igualmente, se cancela, ¿vale? Así que eso tenéislo en cuenta por sí Oye, me imagino que vais a tirar esto aquí y justamente escucháis algo No es falta que la lancéis, ¿vale? Podéis cambiar de arma y pues atendéis a eso que acaba de ocurrir, ¿vale? O estáis aquí y justamente veis que un compañero se mete por delante Ahí va, justamente cambias de arma y ya está, ¿vale? Así es sencillo ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes, ven que se like que yo lo vea o me enfado ¡Esa es! ¡Muy bien! Venga, adelante, a proseguir con el vídeo Vamos a irnos para abajo, vamos a hacer la típica, vamos a hacer unos ejemplos, ¿vale? Bastante prácticos que se suelen hacer justamente aquí, ¿vale? Imaginar que esto está todo reforzado, aquí está todo defendido Aquí hay el típico bandis haciendo el banditrick y todas esas cositas Pues bien, lo que se suele hacer en esta posición justamente es tirar una granada desde abajo Para matar a este tío de aquí Bien, esta es la zona designada, ¿vale? Igualmente, a ver gente, esto ya es un poco más... Hay que hacerse los mapas, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Vale, justamente esto sería aquí, en este centro, ¿vale? Por suerte, hoy en día es algo más fácil saber que se rompe y que no Porque, por ejemplo, en los mapas más nuevos, por ejemplo, no se sabe que no se rompe Porque lo han hecho de este material, ¿vale? Pero esto sí que se rompe porque lo han hecho justamente de ese material Tenemos que tirar justamente la granada desde aquí La vamos a tirar desde donde queráis, ¿vale? Tanto desde aquí, desde aquí, donde os de la gana, ¿vale? Tenemos que calentar la granada tres segundos A los tres segundos y medio la granada explota Por tanto habéis muerto Por cierto, me ha matado un terrorista A la madre que los parió Pero bueno, vamos a calentar justamente la granada Tenemos que explotarlo justamente aquí, ¿vale? Venga, vamos al lío Lo tenemos, ¿vale? Con esto, como veis, habríamos roto justamente esta parte de aquí arriba Bueno, a ver, he marcado como si desde arriba no se viera ¿Vale? Ahora actualmente, gente, la granada no destruye tanto Porque es cierto que actualmente la granada no destruye tanto Vale, vamos a tirarla de nuevo para que, bueno, para que absorbe como tal Vamos a calentarla un poquito más Bueno, esto simplemente es pillarlos también de las cosas Pero bueno, actualmente ya sabéis Hicieron un pequeño gran nerfeo a las granadas Y es que no tienen tanto radio de explosión de abajo arriba ¿Vale? Es decir, ahora es más complicado matar ¿El por qué? Porque era bastante frustrante para los defensores morir por algo que no estabas viendo Y por eso redujeron el rango de impacto de las atravesadas De de abajo arriba Vale, vamos a hacer lo mismo Vale, vamos a tenerlo justamente aquí Vamos a verlo ¿Vale? Mira, ahí en este caso he explotado bastante más En este caso porque lo hemos calentado un poco más Pero bueno, esto igualmente, gente, es tenerle el timing Yo tengo que decir, gente, que no soy un experto La verdad, no voy a engañaros No voy a decir ahora No, no, soy una maqueteando Jamás, no, gente, no Nunca se me han dado bien el tema de las granadas Porque realmente nunca he practicado con ellas ¿Vale? Nunca he puesto a entrenar y practicar con ellas Y desde hasta aquí he dicho Vamos a enseñar a los suscriptores Cómo es el tema de las granadas Cómo se deberían lanzar las granadas Porque, oye, gente, la teoría tengo ¿Qué ocurre? Que yo he pasado muchísimos años Jugando con personajes que no tenían granadas Como, por ejemplo, Zofía Ah, se está jugando mucho con Jin Entonces, ¿qué pasa? Sí, tengo toda la teoría Pero lo que ocurre es que La práctica se pierda, al final y al cabo Pero bueno, por cierto Ya he dicho que tarda 3,5 segundos Bueno, de hecho son 3,30 y pico ¿Vale? Segundos en explotar Y a este Así que hay que tener una cosa muy en cuenta, gente Dependiendo de donde tú lances la granada La granada, obviamente, va a tardar El mismo tiempo en explotar ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, tiro la granada Esta, aquí arriba Desde aquí Como veis, está a la altura De una distancia de 5 metros Pero sin embargo Si yo la tiro, por ejemplo Desde aquí Estoy a 6 metros Entonces ya es más distancia Por lo tanto, tengo que tirarla un pelín antes Que la lanzo, por ejemplo, desde aquí Pues ya no son 6 metros ni 5 metros Ya son 4 metros ¿Vale? Así que hay que tener eso muy en cuenta Y este tipo de guías Como acabáis de ver No solo va a enseñar a la gente O va a mostrar a la gente Que se puede matar desde abajo con granadas Sino que también Oye, imaginaros Tengo allí a este tío Que hay un tío detrás del escudo O eso creo ¿Vale? Calentamos justamente la granada El tiempo necesario Para que justamente Cuando yo la tire Explote detrás ¿Por qué? Porque para eso he tenido en cuenta El tema de Vale, tarda 3 segundos y medio en explotar ¿A qué distancia está? Vale, hay que hacer un poco Aquí unos cálculos ¿Vale? Pues justamente tengo que lanzar la granada En este tiempo ¿Vale? Perdón, no comento mientras Que estoy tirando la granada Porque entonces Se me va mi cuenta mental Con la que estoy haciendo Y exploto y muero ¿Vale? Un pequeño consejo Es la técnica del rebote ¿Vale? Literalmente me acabo de inventar Totalmente esta técnica O este modo, mejor dicho ¿Vale? Por ejemplo Si no eres capaz de calcular El tiempo exacto De calentar Para que explote Por ejemplo Me dice que quieres que explote Aquí ¿Vale? Pero, uff, caramelo Es que me cuesta muchísimo Saber cuando tengo que lanzarla Por lo que sea Pues puedes aprovechar el rebote ¿Vale? Porque justamente Cuando tú la tires La tires hacia una pared Que esté colindante Es decir, que esté cerca al objetivo Y cuando pegue el rebote Que vaya justamente Hacia el ojo petivo Así, si la has lanzado Un pelín antes Igualmente te va a servir ¿Vale? Vamos a hacerlo de guía Vamos a hacer que rebote Justamente aquí Vamos a hacerlo para que rebote Justamente arriba Vamos a hacer que rebote Ahí lo tenemos ¿Vale? Como en este caso No ha sido una granada calentada Al 100% Lo que he dicho ha sido ¿Vale? Como no sé exactamente Cuando lanzarla Porque tengo miedo Porque no he practicado Lo suficiente Porque llevo mucho Sin tirar ganas Lo que sea Como veis Lo que he dicho ha sido Lanzarlo con un rebote ¿Vale? Haciendo que obviamente Explote donde queríamos Aprovechándonos de este rebote Esto obviamente se puede hacer En cualquier pared Siempre y cuando esté colindante ¿Vale? Tened en cuenta una cosa Las granadas No son como en el COD No son como en Valorant No son como en otro tipo de juegos Aquí las granadas Tienen gravedad Es decir Aquí las granadas Pesan y mucho ¿Vale? No tenemos un brazo Que la tiramos Y literalmente Va pegando muchos rebotes No, no Va a pegar un rebote Y esto seguido Va a caer prácticamente ¿Vale? Así que eso Tenedlo muy en cuenta Más consejos Con el tema de las granadas Gente El tema de Si nosotros tenemos una granada En el suelo Y rompemos ese suelo Justo antes de que Pues obviamente Esa granada explote Y la granada caerá ¿Vale? Vamos a hacer justamente el ejemplo Una por aquí Rompemos el suelo Lo que va a hacer Es justamente esa granada Es caer ¿Vale? Esto obviamente Así no haría falta calentarla Esto obviamente Es un truco Que se puede hacer Bueno, con Sledge O se puede hacer En conjunto con otros ¿Vale? Oye, voy a romper aquí Voy a hacer el truco De la granada hacia abajo La granada que cae Como queréis llamarlo La granada Tú me rompes el suelo Perfecto Más del mismo ¿Vale? En este caso Se voy a tirar justamente aquí Porque como veis Es justamente detrás De la furgoneta De la van Como queréis llamarla ¿Vale? Ya sabéis Si tiráis una granada Y rompéis el suelo Esa granada caerá ¿Vale? Porque como he dicho Hay gravedad en el juego A no ser que Tengáis la mala suerte De que justamente La granada se quede En una de estas vigas ¿Vale? Que esto va a ser Un poco putadilla Pero bueno Consejo Modo de recordatorio Gente Las granadas ruedan ¿Qué quiere decir con esto? Que tú por ejemplo Si tiras una granada Desde aquí Hacia allí como tal Esa granada va a ir rodando Como veis ¿Vale? Vais yendo hacia allí ¿Vale? Para vosotros lo sepáis Esto es modo de recordatorio Es algo básico Pero oye Lo voy haciendo ¿Vale? Hasta que se encuentre Como he visto Un pequeño obstáculo Que ahí se puede detener Incluso cambiar de dirección ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Para que lo sepáis Que las granadas ruedan Que lo tengáis muy en cuenta Esto tanto cuando las lanzáis Como cuando os las lanzan ¿Vale? Porque muchas veces Os tiran una granada Os quedáis en una esquina Porque no os da Pero la granada Va a ir rodando hacia vosotros Y al final los mata ¿Qué me ha pasado? Ya que estamos en el mapa de consulado Vamos a hacer los ejemplos ¿Vale? Me he venido en este caso Bueno He empezado de nuevo como tal Vale Típica posición Donde se suele tirar Justamente esto Pues mira Vamos a poner de ejemplo Justamente aquí ¿Vale? Vamos a suponer que están Justamente Bueno De hecho están todos ahí Pues ya que estamos Vamos a ir para allá ¿Vale? Esta posición justamente Que no hay nadie Perfecto No veo Tú como se ha venido el tío Sería justamente aquí ¿Vale? Lo mismo Calentamos la granada Un segundillo Que tengo aquí el imbécil Gracias Creo que viene otro Ahí lo tenemos ¿Vale? Me cago en la madre Que te parió Gracias Lo he dicho ¿Veis? Justamente sería Posición de aquí La hemos tirado un poco más Para acá Para que justamente Matáramos al tío Que estaba justamente En esa posición ¿Vale? Pero bueno Bien Siguiente ejemplo Justamente En esta posición de aquí ¿Vale? Sería justo aquí Perdón Calentamos No sé que coño El botón le da La verdad Vamos a hacer por el caso No va a ser que me mate Por favor que nos rebote Ahí tenemos Gracias Digo madre mía Como rebote en el ventilador En la moslea Pero bueno Este ya estaría Esto sería como Como veis Al hook Para cuando el tío Estuviera defendiendo Esta rotación El conector Cuando estamos atacando La ventana doble Como tal Más ejemplos Los otros Va para gente Voy a hacerlo de otra manera Porque si no voy a tardar La vida entera En hacer la guía No quería tardar tanto ¿Vale? Pero bueno Este como ya lo vimos ¿Vale? Justamente era para romper Vamos a ver los colozones Si tiramos justamente La granada En esta posición ¿Vale? Ahí romperíamos O mataríamos O haríamos daño O romperíamos esa posición ¿Vale? Que queremos por ejemplo Matar a la persona Que está holdeando blanca Es decir Desde aquí O hacia aquí Muy sencillo ¿Vale? Tendríamos que entrar Eso sí Es cierto Ojito arriba Que no me vengan Ahí va Cuidado amigo Vale Sería justamente Aquí arriba ¿Vale? Punto de referencia Vale Ahora sí Punto de referencia Si salimos Desde las escaleras De Freezer Vale justamente Aquí arriba ¿Vale? Vamos a verlo Con el trope Para que bloqueéis Como tal Como veis Aquí ¿Vale? Sería justamente De aquí Aquí se puede tirar Bueno a ver Los he tirado desde adentro Me he cañado Se ha estirado Justamente desde aquí Hacia esta posición ¿Vale? Justamente Hasta aquí ¡Hostia! La madre que te parió Tú Por lo dicho Aquí ya me ha matado Muchas veces Y he tenido que ir A por granadas Y tal Y un coñazo Pero bueno Sería justamente Hacia aquí ¿Vale? Tiraríamos justamente La granada aquí Calentamos ETC Más ejemplos Cuando ellos refuerzan La habitación O mejor dicho La zona de ático Voy a romper por aquí ¿Vale? Me genero que todo esto Está reforzado Vale Digamos que ellos Han reforzado por aquí Están defendiendo La zona de máster ETC Y ellos ponen aquí O un mute O un par de baterías ¿Vale? Lo que tendríamos que hacer Justamente sería Parkour Ahí arriba ¿Vale? Justamente en esta esquina Este sí lo vamos a hacer Porque es el último ejemplo Bueno, sería justamente En esta esquina Vamos a hacer si queréis Con rebote ¿Vale? Un pequeño rebotita Aquí lo tenemos ¿Vale? Ahí habríamos roto Justamente en todo el medio ¿Vale? Como veis Así habríamos roto el mute En este caso mute Si fuera a mandy Por lo dicho Un al lado y punto Mapa de club Vamos a ir justamente Posiciones típicas ¿Vale? Lo mismo Más dos, tres ejemplos Igualmente Esto se hace bastante sencillo ¿Vale? Esta posición sería justamente Aquí ¿Vale? Imaginaos que están defendiendo Tenemos gente aquí Imaginaos que están defendiendo Justamente esta zona del dinero ¿Vale? Típica persona que se pone Justamente aquí ¿Vale? Lo dicho Sería justamente aquí ¿Vale? Calentamos granada tal y cual Obviamente esto Podéis hacer lo mejor Escondido Hace que nos vean ¿Vale? Calentamos granada como tal Un, dos, tres Bla, bla, bla Eh La madre que te parió Tú literalmente No puedo entrar y salir del dron ¿Eh? Lo dicho Maseamos como tal la granada Calentamos la granada Hasta que sea necesario Otro sería el de aquí Que ya lo hemos visto ¿Vale? Para romper justamente esto de aquí Que esto sería justamente Desde aquí Madre mía Tenemos aquí la que tengo ya Sería desde aquí ¿Vale? Como tal Bueno, desde cualquier posición Pero simplemente que Obviamente que rompéis ahí arriba La persona que se suele poner Justamente aquí por ejemplo ¿Vale? Bueno, o aquí O es que realmente podemos poner Mil millones de ejemplos Pero vamos a ser los más típicos Pero todo sería justamente aquí ¿Vale? Te hay que tener mucho cuidado Porque aquí no se puede romper Aquí sí Pero esto ya sería otra habitación Sería justamente desde aquí ¿Vale? Más o lo mismo Tirar Un, dos, tres Pum, pum, pum ¿Vale? Sencillete Vale, lo habremos roto justamente Aquí lo tenemos ¿Vale? Para la persona que se pone a cambiar aquí ¿Vale? Y último ejemplo De un último mapa ¿Vale? Gente, el mapita de frontera Vamos a romper justamente aquí Vamos a tirar el dron hacia arriba Ya que estamos Así lo tenéis todos mucho más claro Para que sepáis dónde lo vamos a tirar Justamente va a ser aquí atrás ¿Vale? La zona de búnker TC ¿Vale? Lo tiramos justamente aquí Ese era justamente Lo tiramos aquí al suelo Ahí lo tendríamos ¿Vale? Más o lo mismo Calentamos o timemos el tiempo perfecto Y a tomar por saco a mi dron ¡Otra vez! Pero bueno Para que veáis que sale bien el ejemplo ¿Vale, gente? Y en fin, mi gente Hasta aquí la guía De en este caso de las granadas No sé cómo la habréis titulado como tal Pero bueno Espero que os haya encantado esta guía Por supuesto Dale un buen likecito Porque habrá parecido para que Aparece el like En un momento del vídeo Y oye Una vez que ya hayas experimentado Todo esto Ya hayas aprendido De pe a pato de esta guía Y hayas puesto todo esto en plástico En una partita Espero que me vengas a salir Me digas Caramelo Me ha funcionado mucho Desde entonces Se ha matado muchísimo con granadas Gracias a ti Mi gente Un placer Y si queréis que traiga más guías De cualquier otra cosa Me lo comentáis Obviamente ¿Dónde? En los comentarios Mi gente Un placer Mi nombre es Caramelo Si no estás más suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor ¡Adiós! Venga solares acá arriba ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo